Que mania tiene la gente con hacer eso, osea, porque la gente hace eso 3 para 1, en lugar de coger y estar tranquilos, porque hicimos un empate No, oye, vamos a ir todos directamente a matarlos, han desprotegido todo el punto He dicho que está en main, si lo sé, no lo digo nada, a tu que barbaridad Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, sigo con el dolor de dedo, vale, sigo con el dolor de dedos Este es un vídeo que estoy grabando justamente después de, bueno, de grabar el anterior Para la redundancia, el de que palizón nos han dado, o algo así, o vaya caca de equipo O a saber que título para esto, vale, están aquí, verdad gente, están aquí efectivamente Si no lo hubieran hecho eso, nos escondemos Pero entonces tenemos que ir hacia torre, vale, vamos a ir hacia torrecita Pues en el último segundo, tú, casi la lío, vale, estoy, estamos, pero entonces sí Tengo que recoger eso de ahí, pasa que claro, es la sudadera que tengo Pues la verdad, no sé, me la puse y no me la he vuelto a poner, una vez, un día Y tampoco, fue para un mediodía, vaya, en fin, ya recojeré, vale En algún momento de mi existencia, vale, vamos justamente para aquí arriba Tenemos que ir hacia torre, nadie viene conmigo hacia torre, no hay nada Tenía que haber dejado el dron abajo para seguir, entre el que estaba comentando y tal Pues se me ha quedado Vale Vamos al lío, venga, venga, venga Vale, hecho, vamos a entrar nosotros desde Desde aquí, desde torre grande, gente, vamos a ir bajando, vamos a ir limpiando todo Coche con una persona, ¿he escuchado a alguien? Esa, vamos a poner ahora Mierda Sabe que estoy aquí, ¿eh? Imaginaos porque el Lux acaba de... Lux por la cara, ¿no? El Lugodere Hostia, tú, no me das cuenta que todavía estaba detestado, tío Qué barbaridad, vale Vale, ya aquí no vamos a poder hacer mucho, de hecho, bueno, no vamos a poder hacer esto, obviamente No, no merece la pena, dos para uno Me tienen en cámara en principio, ¿vale? Debería Sí, debería, imaginaos porque tengo el dron aquí y no había ido a nadie Tenemos a uno que se smoga aquí Mierda, no, vale Last and white Mierda, tío No me va a pulsar este, tío He visto, he visto los cascanes Estos cascán, pero no tengo ángulo para darle, tío, sin exponerme, tío Quiero ver si desde este lateral podría ir a... Oye, qué buen también ha tenido, ¿no? Cojones, me cago en su padre indio, tío Digo, quiero ver si desde este lateral puedo romperlos de manera segura Más que nada, porque si me meto a la derecha Me ven desde Villar, me ven desde las escaleras, me ven desde muchos sitios Vale, vamos a ir de nuevo con Maverick ¿O no? No sé, vamos con Maverick, gente A ver, arriba ya no van a estar Maverick arriba tampoco es tan necesario Vamos a ir viendo dónde están Y según donde estén, pues, pues, pues eso Según donde estén, pues me pongo a... Ir un personaje u otro, ¿vale? Ay, Dios mío Vale, están abajo Aquí un Zermine no es del todo bueno, la verdad Más que nada, porque directamente no hay que abrir casi que nada Eh... Podría pillar un capitao, irme arriba Vamos a pillar un capitao, sí Pasa que si me pillo capitao... Con... No, 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 si apague el botón Si me pillo un capitao... Sí, esto para las trampillas, 100% Gracias, gracias Eh... Prefiero este Y ya está Vale, lo he dicho Vamos a ir arriba Vamos a intentar abrir trampillas y ya está, vale Lo malo, esa cabera es peligrosita Qué susto me ha dado, tío Y ya no solo para nosotros Antes casi muero de... Pues, pues, pues Porque no me he dado cuenta, tío Del tiempo que llevaba Venga Charlie, amigos Charlie Venga Venga, está justo aquí Cabera, bien, ¿vale? Que la mierda tengo Ahí va la defensa de seguridad Ojito que se la ventila Está arriba, vale Cabera está arriba Cabera ya ha muerto, tío Me voy a cagar tú Nada, tío Qué barbaridad Hay dos activos Hay dos activos Pero cuánta gente O sea, van todo el rato juntos Ese es el que he visto yo De primera vez Muy tarde, tío O sea, van todo el rato juntos O sea, el Demos iba por la cabella El Lorix estaba con la cabella Haciendo el baiteo Han ido a rotar Se vienen a pirar de ahí En fin Nada, el Jekker se ha ido O sea, el Jekker se ha ido O sea, el Jekker se ha ido Ya por abajo, tío Han rotado Lo han hecho bien, eh O sea, han Han es una defensa Muy de pro-league ¿No? Directamente defenderse Arriba de todo Y ir bajando a tope Bueno Si no, sin más Sin más Bueno, esto no confío Ni para Somo, tío Vale, tiene uno marcado Constantemente ¿Será capaz? No, pero se lo va a comer El Orix Uf, la manera que tiene Hostia, hermano Gente, me voy a coger Yo ahora el Jekker Para ver si ese arma De verdad se va La verdad Porque Hice un sword ¿Cómo se le puede ir A este chaval el arma? Y es como Bueno, ya no solo eso Pues se acaban Acer toda la ronda Mi panita del Orix ¿Veis tú? ¿Qué realidad? Igualito Que nosotros Me cojo un Jekker Lo que pasa es que aquí Un Jekker no vale para nada Tío Entre tú y yo Un Jekker aquí no vale para nada O sea, te cogen literalmente Un Zermite Y haces aquí Y ahora la función Por ejemplo Acá van a estar en Cocina, comedor Están en cocina, comedor Te vas a hacer torre pequeña Limpias torre pequeña Abres ahí Abres el punto Tienes humos Tiras humos Plantas Ya está ¿Vale? Pero bueno Aquí mi amigo Charlie Quiere ir con el Jekker Para luego no cazar a nadie Que es lo peor La vida de nosotros Error nuestro Error nuestro Sabemos que había dos personas arriba Sí Sabemos que había dos personas arriba Igualmente Muy arriesgado por mi parte Comerme esa posición Pese a que sabe que estaban arriba Sí Pero sabía que A ver No lo sabía Pero intuía que alguien Podría rotar ¿Vale? No que se fuera a tirar ¿Vale? Yo no creía que nadie se fuera a tirar Pero sí que Mientras estaba pasando Ahí sí que lo podía haber visto O sea De hecho se veía En esa posición Vale Efectivamente O eso Ha cogido Ah pues no Ha cogido un meeting Por la putísima cara Bueno Vale Pues el nivel ¿No? Maribel Vale ¿Qué hago aquí? Vale Ya acá le ha dicho Que ni para atrás ¿No? A ver ¿Abrimos meeting? Sí Abrimos meeting Ya bueno Abrimos meeting Hace unas reuniones Quieren entrar directamente desde aquí A ver Mi idea es aquella Ahora ¿Qué es lo que quiere hacer directamente el equipo? No lo sé la verdad No sé qué es lo que quiere hacer mi manita Me he quitado ahí Die de vida por la cara Vale Ha muerto Mofi A ver Mira más de la cosa Si van todos desde aquí Vamos a jugar con ellos Es que al final Esto no es Lo que voy a crear Esto no se ha revisado Pero además Supone que no es absolutamente nadie Voy cubriendo mientras Estás en la mitad Y yo avanza Vale Bien Vale Pues están jugando una Vale Tenemos a una persona Justamente por aquí Can you cover behind Me he podido haber quedado yo atrás Cubriendo No me voy a caer ¿Eh? La mitad Mi timing Mi timingcito Dos horas cubriendo Dos horas cubriendo Dos horas cubriendo Me voy a tirar un humo Me meto de aquí O sea me voy de aquí Bien hecho Vale Estaba cortando Simplemente Está bien Vale 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 Al menos nos voy a llevar Una defensita O sea un ataque Está muy bien La verdad Vale ¿Dónde nos quedamos? Dormitorios Eh Juego por fuera Juego dentro No me engañaros Aquí Vamos a jugar un Capcan Vamos a jugar un Capcancito ¿Qué tengo con este equipado? Esta Venga Esta me da igual Aquí Apuntar más rápido Perdón Recargar más rápido Correr más Venga Me quedo con este C4 Sí Vale Hemos puesto arriba ¿Verdad? Creo que sí Voy a poner las típicas trampas Y voy a quedarme por fuera Aunque tampoco tanto Igual me voy a quedar un poco En una posición bastante Bastante De automorición Que no quería decir la palabra Por si acaso Yo ya sé cómo es la cosa Una posición de automorición ¿Vale? Hago esto para que los drones Vayan viniendo tal y cual No sé qué Para que no me vayan colocando Las trampas Vale Voy a ponerlo justamente En esa posición Voy a poner aquí al menos dos ¿Vale? Voy a poner dos Dos por principal Si me da tiempo Creo que sí Pero no Por aquí vamos a meterlas en garaje Bueno Vamos a meterlo igualmente aquí Corre que me piro Corre que se guarda Que me dan Y ya está Hostia Vale Nos piramos No sé si somos los nuestros Son los ¿Dónde ha sido eso? Para que ha sido blanca Pues sí Efectivamente Han ido muy rusando Muy a tope tú Qué barbaridad Ese es el que ha matado a primeras No lo sé Y eran ellos Los que estaba escuchando Y digo No sé si son los nuestros Son los suyos Están atacando En info Que buen polvo me ha pegado Bien, cojones Que buen Walvan, tú, tendría en cámara Pues no lo sé, pero habría Hay unos cuantos, ¿verdad? Bien, amigo, bien Vale, el C4, no sé cómo de close Ha estado, la verdad, pero Posiblemente haya herido a alguien, 100%, ¿eh? No sé si me ha llegado a dar una ayuda al final, pero Bueno, vale, cocina comedor, la mandaría Mejor, yo creo, ¿no? Sí, la mandaría 100% Aquí, ya me ha quedado el cap con el perro Ha sido bastante buena, gente, nuestra incursión por ahí Un poco lurkeando, ¿no? La verdad es que no se nos da muy Muy bien eso, el tema de lurkear es Espera, vamos a elegir primero el costo, me pillo una mira, me pillo una mira, va El lurkear literalmente es, alguien mira Si la tengo yo, amigo, lurkear es ir A buscar la suerte, vamos a decirlo así ¿Vale? Buscar la suerte en el sentido de Voy a ir por el mapa, a ver qué es lo que Me encuentro por ahí, uy, es fácil, bueno, no pasa nada Aquí tengo que quitarle Esta, mira tú, vale, reforzame arriba Esto se abre, o sea, perdón, vamos a hacerlo totalmente entero Voy a estar totalmente descubierto El hecho se nos ha dado bien, ¿vale? Porque teníamos la La seguridad de que nuestra vida como tal Importaba y entonces pues podríamos jugar mucho más Más agresivo, vale, voy a romper yo esta vaina de aquí Aunque lo he dicho, si tienen una A se me van a matar O sea, bueno, me van a romper la mira Vale, tendría que poner esta, voy tarde Pero bueno, hay rotaciones para abrir a alguien Han abierto la mira Pues Sí Bueno, vale, ha funcionado, no sé si ha Habrá sido una twist, me imagino que habrá sido una twist Sí, está main, tío, un culo, ¿eh? ¿Es cosa mía o la mira está muy alta? Oye, muy bien ahí atrás, eh, la verdad, muy bien, muy bien Vale, las son main Vamos a dar la info Nah, mira como vaya el tío A tope, a tope, a tope Porque, mira, los dos, los dos Qué mania tiene la gente con hacer eso O sea, ¿por qué la gente hace eso? Tres para uno, en lugar de coger y estar Tranquilos, porque hicimos un empate No, oye, vamos a ir todos directamente a matarlos Han desprotegido todo el punto He dicho que está en mains Lo sé, no lo digo nada Tú, qué barbaridad Ha bajado, vale, ha bajado Pero sí que, bueno, sigue haciendo un poquito de todo, ¿no? Tú quédate ahí, tranquilamente, cubriendo zona de torres Y listo, el otro, bueno, está cubriendo Está cortando, bien ¿Veis? Eso está bien Una cosa que se pongan a cortar Un poco más agresivo Como por ejemplo Este, si acaso Y otros que, obviamente, vayan a poner el saco Vale, podría poner Me podría, perdón A mirar cámaras Pero creo que no es necesario Muy bien, amigo, muy bien Estaba pensando, digo, vale De seras lo tenemos en búnker No hay nadie mirando búnker No puede liar, o sea Bien, amigo ¡Bombale! ¡Saltito! Para mí, muchas veces, muy infravalorado ¿No? Gente que es un personaje que No digamos Cocina comedor Eh, me podría quedar Podría quedar No sé dónde quedarme A ver, que quiero jugar agresivo Quiero, quiero calentar Quiero jugar Que vengan a por mí, ¿sabes? Lo mismo me quedo en torre pequeña Pero he dicho que muchas veces Creo que Capcom está muy infravalorado Tiene un personaje que, aunque esté muerto Puede seguir matando Y de hecho, posiblemente lo hagas, ¿sabes? Está muy bien, la verdad Hay personas que lo utilicen demasiado Porque al final juego prácticamente de todo ¿Sabéis? Pero bueno Vale, vamos a ir a De primera vez a cerrar trampillas Y luego ya iremos viendo qué hacemos Seguramente nos quedemos aquí arriba, ¿vale? Para que no nos rompan el techo O aquí o en torre pequeña En alguna de las dos, 100% Vamos a suponer que alguien va a venir desde aquí Soy muy... Soy muy gente De la idea de Siempre poner al menos dos trampas en cada puerta La verdad Al menos dos, ¿eh? Uy, nadie en punto Me voy a meter para abajo entonces Aquí, si vienen desde blanca Perfecto, se lo comen Y si vienen desde allá Pues no se lo van a comer Estamos, estamos Solamente uno en punto Me voy a meter en punto Esperen que me corten aquí en blancas Uy No está nada reforzado Ni bien, tío O sea, no hay nada Vaya mierda de trampa Que voy a poner aquí Vale, buena Vale, ya que está aquí Corre, que me mata, amigo Y está afuera Sí Vale Ok Vale, vale Vamos a ver qué tal A ver qué podemos Vale Han matado Oye, muy bien la caveira, ¿eh? Vamos a ir desde la posición Para que no se vayan desde blanca Acaba de morir un tío arriba Vamos a quedarnos Para atrás Muy bien Quedaría Eh... Bueno, el que acaba de matar Puede haber sido la... 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 Vale, todo esto está despejado Esto no está... Bien puesto Vale, de momento De esos dos que quedan No pueden abrir aquí Si acaso el techo Muy buena, tío Joder Dos personas muertas Y nadie mira esa cámara, tío Importante que es, ¿sabes? No sé si lo he escuchado aquí Sé que estaba arriba Pero lo he hecho Puede haberlo dejado arriba Y a ver si venía aquí, ¿eh? He pegado a alguien Con la trampa de Capcom Está arriba 100% Ah, no Así está arriba 100% Aguantado, amigo Vale, no debería pasar aquí Ahora mismo está en torre pequeña Está arriba Sigue arriba, tío Qué barbaridad Lo peor es que aquí no puedo hacer nada Tengo que tirar de aquí Vale, está ahí La lío Menos mal, tío Qué barbaridad, tío Pues se nos ha ido complicado O sea, se nos ha ido complicando, ¿eh? No he quedado Pensaba que iba a ir a romper el C4 Por eso, literalmente, mi idea era Tiro el C4 y disparo De repente veo Que no, que no Que va por mí Y digo Me cago en su padre Amigos Lo de siempre Al final casi se nos complica Porque la gente quiere ir a matar Quiere ir a hacer kills Y quiere ir literalmente a Quiero quedar el primero Porque soy así de guay en mi casa Amigos Like arriba, suscríbanse Qué barbaridad ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.